Queridos televidentes, bienvenidos a una nueva edición de Klage Mauer TV en español. ¿El Ejército Libre de Siria, amigo o enemigo? Mientras que los medios del Oeste reportan sobre supuestas crueldades de Assad contra su población, circulan en el Internet siempre más videos de testigos presenciales sobre las crueldades del Ejército Libre de Siria. Lo que se ve son los combatientes de la libertad que maltratan de una manera bestial y matan verdaderamente en forma brutal a los civiles. ¿Pero quién se deja confrontar con esta otra verdad? ¿Quién se identifica con las víctimas si uno se puede relajar más si confía en los medios expertos autodesignados de la televisión? A nadie le gusta ver cómo personas son despedazadas en vivo con cuchilladas dolorosas o son ejecutadas apedradas o son fusilados en plena calle. A nadie le gusta ver cómo niños son presionados a decapitar personas. Pero estas cosas son hechos y vida cotidiana en Siria. El Ejército de Siria es como un ejército popular, uña y carne con la población de Siria, mientras los llamados luchadores por la libertad divulgan terror, miedo y espanto. No podemos permitirnos más el apartar la vista. Somos deudores con la población de Siria de intervenir. Confróntate con este tema, informa a tu entorno y escribe artículos. Envíalos aquí a Klage Mauer TV o a Voz y Contra Voz para que el mundo se entere de la verdad sobre el barril de pólvora en Siria. Gracias por tu atención y será hasta una nueva oportunidad en Klage Mauer TV. Gracias por ver el video.